Estamos en Luxor El monumento de Luxor Ahí está ya la japonesa Luxor tiene parte también Mira, tiene parte de la... Ay, qué hermoso No hay nadie encima Desde aquí hasta el templo del Karnak Esto es el proyecto nuevo Sí, todas seguiditas Entre las estatuas de las Finges Pero recordáis las Finges en la avenida de las Finges en el Karnak Qué diferencia entre las Finges aquí y las Finges... No, no está... Esta cara tiene... Sí, sí, esto es Y no está... Aquí también es la cosa número 2 de Ramses II A convertir en un dios En lugar de la cabeza del dios, del cordero La cabeza de Ramses II Y la última, en el templo de Abu Simbel La estatua de Ramses II en el santuario Claro Esto para confirmar su culto Él mismo lo confirma Sí El del... Se aceptaron como rey El resto lo aceptaron como rey definitivamente No, como dios Como dios, perdón Como dios Es el único rey que se convirtió en dios Sí Y Nefertiti No, Nefertiti no era dios No, no era dios ¿Y cuándo piensan terminar la avenida? Esto lo que está anunciado como cinco años ¿Para volver? Para volver Para reconectar el templo otra vez Sí, claro Para cambiar el guía Esto es otra cosa Bueno La fachada principal aquí Parece como la fachada del templo de Abu Simbel Sí Es que hay dos taquas sentadas En el trono de alto y bajo En el trono de Egipto Y lleva la corona doble de alto y bajo Hay un obelisco Pero muy raro Un obelisco Siempre dos Sí La parte de un costado Ahí a la derecha Es la parte de la otra La segunda Pero ahora de Francia en el Concorde La plaza de Concorde ¿Usted es que es Ivano? Sí No, fue un regalo ¿No? No, es robo Ah, porque No es regalo Ellos justifican como que es un regalo Ah, no No El primero de los regalos Pero regalo Contra regalo ¿Qué tiene, Ivano? ¿Qué tiene, Ivano? ¿Qué tiene? Ahí está el hilo a 100 metros Y ahí está el hilo a 100 metros Hicieron una mezquita acá Voy a decir por qué Aprovecharon Aprovecharon porque como es que este templo fue completamente cubierto por arena hasta los capítulos capítulos de las columnas hasta el año 1945 y por esto también los capítulos de las columnas aquí parece defectos y destruidos esto durante la descubierta del templo es que era algo muy grande lo que es nadie se sabe cuando empezó el trabajo fueron algunas veces de los capitales como se ve especialmente los primeros entonces cuando los árabes llegaron a Egipto el año 641 después de cristo quieren sólo a construir una maquita por el río unido nada más no se sabe que hay un templo de los antiguos y lo hicieron primero por eso construyeron una mezquita lo podían haber construido ahí arriba también todo esto todo es cubierto entonces los árabes construyeron una mezquita por el río unido y luego en el año 1945 había un templo bajo del nivel del suelo por eso también por aquí se puede ver qué diferencia entre el nivel del suelo aquí y por arriba esto es la calle principal donde está reunidos pero lo que puede hacer no se puede destruir una mezquita lo que no se puede es que es una mezquita y no hace nada para el templo pero cambia la puerta la puerta principal de la mezquita desde el otro lado desde la calle la puerta principal antiguamente era esta mira que diferencia de nivel pero igual es una mezquita también muy antigua es el año 641 más o menos más o menos estoy asombrado donde estoy y las tumbas que vimos hoy y 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 Ven y mira lo que te saqué. Es excelente. Sí, la mía no era tan buena. No sé por qué no veo. Si querés hecha con más calma. Ah, qué lindo iluminado es esto. Y a ver en serio, pero también tiene algo. Y a ver en serio. Y al alante, y a ver en serio. Y a ver en serio. También tiene una cara roja. Como lo, vamos a hacer. Ahora, voy a hacer. Y a ver en serio. Es una cara que se hace un poco más. Y a mi gusto. La cara que el color de la piel tiene un pequeño. Que es un pequeño. La Comunicación de la Comunicación De acá para acá. Y terminamos la visita a Luz. La avenida de los Oficios. ¿Foto quién? Espectacular.